Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. 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 Insetec Multimedia colabora. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. Insetec Multimedia colabora. Insetec Multimedia colabora. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. 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 única, aquello del fin de la historia, etc. Entonces, 10 años después, en el 2000, cuando escribí el libro, ubicado en mi lugar en Latinoamérica, en particular en Argentina, con la tremenda crisis que dejó el neoliberalismo en Argentina, me planteaba, bueno, sí, está bien, el comunismo fracasó evidentemente, no sirvió, pero necesitamos generar una nueva alternativa porque también deja mucha gente marginada el liberalismo tal cual está. Entonces, esa propuesta de economía mixta era una propuesta alternativa que trataba de ubicarse como una propuesta superadora a esos dos extremos, es decir, el extremo del estatismo y el extremo de dejar que todo lo manejen los mercados. Jordi, un poco tú eres un poco del grado en Cantabria de la editorial León Alado, que es la que ha tomado esta iniciativa de publicar este libro que, bueno, en Cantabria ya se presentó, se presentó en la librería Gil y, bueno, y hoy estamos un poco hablando de él. Esta iniciativa encaja un poco dentro de las, por decir así, un poco de las inquietudes de la editorial. ¿Por qué apostáis un poco por este tipo de reflexiones? Bueno, nosotros nos ubicamos como una editorial que desarrolla libros en torno a un humanismo, a poner al ser humano como principal valor y preocupación en estos tiempos. Y dentro de esa dinámica creemos fundamental el trabajo de Guillermo. En este caso es una alternativa a un mundo que se nos parece cada vez más gris y monolítico y plantea que hay un nuevo paradigma, un nuevo concepto que sería la nación humana universal. Y nosotros dentro de nuestra línea editorial que planteamos, como te he comentado, un nuevo humanismo, creemos que es necesario esa alternativa al mundo que desde muchos sitios nos vende, que es gris, monolítico y que te plantea como futuro mayor desigualdad, mayores guerras, mayor violencia. En este caso creemos que la propuesta de Guillermo es fundamental. Entrando ya un poco a hablar un poco del enfoque y de las reflexiones que planteas en este trabajo, que se titula Encrucijada y futuro del ser humano. ¿Cómo podríamos resumir un poco este trabajo, Guillermo? ¿Cómo podríamos imaginar una sociedad en donde la economía esté al servicio del ser humano y no al revés? ¿Por ahí va un poco? Sí, en realidad, bueno, en este libro la economía es un capítulo importante, pero es un capítulo dentro del libro donde también analizamos todo lo que tiene que ver con la situación de la violencia de las guerras, analizamos el tema del desarme mundial, lo que habría que hacer para lograrlo, analizamos la situación con las Naciones Unidas que fueron fundadas para detener las guerras y sin embargo su Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes que son los que más armas producen y trafican. Analizamos también la problemática de la inmigración, el tema cultural, los medios de comunicación, el tema ecológico, el tema de calentamiento global. Es decir, es una visión holística y compleja porque si bien en cada necesidad de ordenar el texto analizamos cada tema en cada capítulo, entonces hay un capítulo dedicado a la propuesta de economía mixta que es un condensado de ese libro que escribí en el año 2000, hay propuestas sobre la democracia real frente a lo que son las democracias formales actualmente, hay una propuesta en el ámbito ecológico y de todos los temas que abarca el libro, pero todos vistos desde un punto de vista más holístico porque considero que hoy por hoy es muy difícil resolver un área por separado, es decir, tenemos mucha gente muy preocupada y trabajando muy bien por la cuestión ecológica, pero resulta que no vamos a poder resolver esa problemática mientras siga la matriz de consumismo y productivismo y extractivismo que hay en la economía mundial. Y si hay gente trabajando en eso, se encuentra con el problema que no puede resolver eso si sigue habiendo el mismo sistema económico. Pero si hay gente trabajando para cambiar el sistema económico, se encuentra con que el sistema político está muy interrelacionado porque hay poderes económicos que influyen o han cooptado la política, entonces es muy difícil tomar medidas que vayan contra esos intereses. Y además se necesita un cambio cultural para que la gente comprenda la necesidad de un cambio. Es decir, todas las áreas se interrelacionan y eso es el enfoque que tratamos de dar en este libro, un enfoque más integral, más interdisciplinario y a su vez más mundializado. ¿Por qué? Porque a su vez, como dije recién, en cada área es muy difícil resolver los problemas sin tener en cuenta las demás áreas, también es muy difícil resolver los problemas localmente. Un municipio, una región o un país pueden resolver hasta cierto punto sus problemáticas, pero hoy en el mundo complejo y globalizado que tenemos, cada vez más factores externos fuera de nuestras fronteras afectan lo que pasa adentro. A veces nos quedamos sin trabajo porque una fábrica dejó de vender, porque ya no le compran del exterior, porque subieron las commodities, y porque alguien especuló la bolsa de Chicago. En fin, van pasando cosas que nos afectan a todos y a veces no sabemos contra quién tenemos que ir a reclamar o quejarnos por las cosas que nos pasan porque en realidad quizás a veces, muchas veces sí tenemos que reclamar a quien es responsable de eso, que son nuestros gobernantes, pero a veces esos gobernantes dicen, sí, pero yo no puedo hacer nada porque esto desde el exterior está dado así. Bueno, ese enfoque global es el que tratamos de dar a este libro para decir, bueno, ese subtítulo del libro que se llama Incrucijada y el futuro del ser humano, los pasos hacia la nación humana universal, hablan precisamente de la complejidad del sistema actual, de las contradicciones que existen en los niveles nacionales e internacionales, y de la posibilidad de ir destrabando eso y dando pasos para ir saliendo, pero esos pasos tienen que ir concurriendo hacia una figura más mundial y no solamente localizada, porque el mundo tiende a eso desde la época de las cavernas, las tribus, las ciudades, después fueron los países y hoy son las regiones, y más allá de los altibajos que eso tenga, avances y retrocesos, la tendencia histórica es si hace una integración, pero esa integración tiene que tener el signo del ser humano como valor central, no puede tener el signo de ser el imperio de una potencia, o no puede ser el dominio de las multinacionales o de los bancos, tiene que ser la tierra donde la gente pueda vivir del modo que todos aspiramos, y yo creo que casi todos aspiramos a lo mismo, un mundo en paz, con equitativa distribución de la riqueza, donde podamos vivir sin violencia, donde podamos tener las mínimas condiciones de desarrollo, conocimiento sin límite, salud, en fin, la gente necesita eso, quiere eso, y sin embargo vivimos en un mundo donde parece que lo organizaran otros por nosotros, porque no podemos organizarnos de un modo en que nos encontremos bien, entonces, en cierto modo de eso trata el libro, de ver muchos temas, un abanico de temas, pero todos muy interrelacionados. Y dentro, un poco, o sea, al frente un poco de todas esas casillas, por decirlo de alguna manera, está el ser humano, y su desarrollo, yo he hecho en falta a veces en muchas posiciones políticas o sociales, el desarrollo del ser humano, porque a veces si estuviésemos un poco más desarrollados, y cuando hablo de desarrollo, no hablo de cosas imposibles, sino de conocernos un poco más, de poder manejar un poco nuestras propias contradicciones, nuestras propias fuerzas, ser un poco más conscientes. Esto tampoco yo lo escucho mucho, pero eso ayudaría quizás a poder visualizar esta complejidad de la que hablas, totalmente, porque acá en el libro hablamos también de que es necesario para que esto se produzca, que exista una mística social, que exista un cambio cultural, y que exista una revalorización del ser humano y de los valores del ser humano, poniendo como eje quizás lo que algunos llaman la regla de oro, que es un principio que está prácticamente en todas las religiones y filosofías de vida, que lo podemos anunciar con diferentes palabras, yo lo anuncio aquí con trata a los demás como quiere ser tratado, como un principio básico a partir del cual uno va mejorando a sí mismo en la medida que va tratando a los demás del modo que uno quisiera que lo traten, y por lo tanto va mejorando su entorno también, y eso vuelve también en ondas positivas para uno. Entonces, esa interacción entre conciencia-mundo va a lograr que vaya evolucionando el ser humano y vaya consiguiendo transformaciones que van en la dirección de dejar de alienarse, porque recién hablábamos desde el punto de vista de la resolución de problemas ecológicos, de que una sociedad consumista y depredadora, mientras no se resuelva esa matriz, difícilmente se resuelva el problema ecológico. Pero esa matriz no solamente genera problemas en el medio ambiente, genera problemas en la conciencia humana, en la medida que la gente se va alienando para perseguir siempre un nivel de consumo superior al que tiene, para no conformarse, se transforma en una suerte de carrera insaciable. Y el ser humano, yo me resisto a creer que el punto culminante de la evolución humana sea este, o sea, venimos desde las cavernas de poder controlar el fuego, de poder avanzar en las civilizaciones, de avanzar hacia la tecnología, la situación que tenemos hoy, y que el mundo se terminó acá, la evolución se terminó acá, el ser humano ya no puede aprender más nada que prenderse a un medio de comunicación para que le digan lo que tiene que consumir y salir corriendo a hacerlo. Yo creo que el ser humano da para mucho más que eso, y bueno, en cierto modo, en el capítulo dedicado a lo que es cultura y medios de comunicación, aquí lo ponderamos bastante. Lo planteas, lo planteas. Necesitamos liberar la fuerza de la utopía. Esto, a nosotros que estamos muy centrados en el emprendimiento y la innovación, y semana tras semana, pues, acogemos a proyectos de todo tipo, a mí me parece que puede ser bastante, que puede resonar muy bien el tener un poco, recuperar un poco la utopía para poder emprender. Sí, la utopía y la confianza en que el ser humano puede y que no tiene que depender siempre de factores que están muy alejados, que están muy por encima de sus posibilidades. Hablando de emprendimientos, en el libro también desarrollamos dentro del capítulo de economía un subcapítulo que tiene que ver con el desarrollo local, que es una presentación que hice en una ponencia en la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica, donde lo que estamos planteando son lo que en otros contextos se llama economía a escala humana, o economía a escala del ser humano, que tiene que ver con plantearse en cada comuna, en cada localidad, la gente que necesita trabajar, cuáles son las potencialidades que hay en el lugar, conformar comités de desarrollo local donde intervengan las universidades del lugar, los desocupados, los sindicatos, las empresas, la comuna, y ver de qué modo se puede ir impulsando, financiando, apoyando emprendimientos de gente que se reúna y diga, bueno, aquí podemos llegar a producir tal servicio, a generar tal bien, a poder desarrollarnos por nuestra propia gestión y voluntad y no esperar a que vengan de afuera a darnos las cosas. Entonces, me parece importante porque no es solamente una forma de resolver los problemas de desempleo que podamos tener en algunos lugares, sino también es un modo de resolver la autonomía que tiene que tener el ser humano para recuperar su autoestima y para empezar a creer nuevamente en esa asustopía. Sí, porque el tema de esto que planteas de la autoestima no deja de ser un asunto importante, también, es decir, no basta solo con podernos ganar la vida económicamente, sino qué sentido tiene para nosotros estar haciendo esto y en qué medidas nos realizamos un poco, como seres humanos, a través del trabajo, como una opción. Esto yo creo que es algo que ahora mismo estamos un poco inmersos en… Aunque yo soy optimista porque pienso que la empresa está evolucionando. En España hay una sensibilidad y se están empezando a contemplar, pues este tipo de reflexiones que hace unos años eran como música celestial, era mucho más difícil, pero así todo todavía hay mucho que hacer en cuanto a ir comprendiendo que el trabajo es algo más de conseguir un dinero. Sí, además yo creo que en la medida que la civilización va avanzando y la tecnología va avanzando también existe la situación de que muchos trabajos van siendo reemplazados, mucho trabajo humano va siendo reemplazados por las computadoras, por las máquinas. Y ese tiempo libre que puede ir quedando, primero tendría que estar al servicio de todos los seres humanos, no que eso quede para mayor rentabilidad de empresas y la gente quede marginada, desocupada y empobrecida. Pero además ese tiempo libre que debería ir quedando para la gente, debería ocuparse en cuestiones que revaloricen al ser humano, cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, cuestiones que tienen que ver con el saber, con la educación, con el conocimiento sin límite. O sea, el ser humano tiene unas potencialidades internas tremendas y lo que hablábamos hoy, de esta situación de alienación donde parece que uno tiene que vivir para trabajar, para poder consumir cosas que quizás ni las necesita pero las desea porque las ve a través de las propagandas. Esa alienación no da espacio interno, no da tiempo, pero tampoco espacio interno dentro de la cabeza para pensar en quiero aprender una cosa nueva, quiero interesarme en algún tema, qué lindo sería desarrollar esto, leer un nuevo libro, ver un documental, hacer teatro con gente amiga, en fin. Bien, cosas que tienen que ver con el desarrollo humano a veces se quitan del medio porque parece que siempre lo urgente es estar en esa carrera de producir, consumir. De producir, consumir, que a veces es una locura, no hay manera de parar. Estabas un poco introduciendo muy sucintamente el gran desafío de la tecnología, de todo por dónde va un poco ahora mismo el mundo del trabajo, cómo está cambiando, cómo las máquinas van a suplirnos, van a suplirnos y cómo el desafío que se abre ante esta situación, que bueno, pues como la historia de la humanidad ha habido otros desafíos anteriormente y seguro que volverá a verles, ¿no? Pero no deja de ser un tema apasionante, ¿no? Ahora mismo cómo vamos a ser capaces de gestionar este cambio que va muy rápido. Sí, yo creo que están surgiendo diferentes iniciativas en algunos lugares del mundo. Se plantea que para que haya trabajo para todos habría que bajar la jornada laboral y que todos trabajen algunas horas, en algunos casos en Europa, sobre todo se está hablando de la renta básica universal. Pero eso es, digamos, la respuesta económica, digamos, a esa situación que hay que darle, obviamente. Pero también está la respuesta de lo que mencionábamos recién. Bueno, ¿qué puede ir haciendo la gente con ese tiempo libre que le vaya quedando en la medida que sean las máquinas las que van cumpliendo las tareas? Bueno, me parece que hay mucho por hacer. O sea, bienvenido que dejemos de estar ocho horas doblando tornillos en una fábrica porque ahora lo hace una máquina, si ese tiempo lo podemos usar para, como decía recién, avanzar mucho más de lo que estamos en educación, en cultura, en desarrollo interno. Es decir, en todas aquellas cosas que engrandecen al ser humano y no que lo alienan. Entonces me parece que es por ese lado donde deberían ir surgiendo iniciativas y emprendimientos que tengan que ver con crecer de otro modo. Porque hoy en el mundo se habla, parece que la economía va bien si se crece mucho y la economía va mal si se crece poco y resulta que si se sigue creciendo del modo que se plantea con esta matriz consumista que decíamos hoy, productivista, el mundo va a necesitar cinco planetas más para abastecernos. Y eso como es imposible, no lo tenemos. O bien la mitad de la población se va a morir de hambre o bien va a estallar el planeta. Y ambas cosas están empezando a suceder. Entonces me parece que hay que racionalizar un poco la cuestión. Hay gente que está hablando del decrecimiento, que es un concepto que puede ir para determinados países, es decir, el consumo sobrio, empezar a pensar más en tener lo básico y lo importante para vivir, pero no estar detrás, digamos, de cada cosa nueva que sale. Pero ese vacío que puede quedarle a la gente, al cesar una carrera, quedó lanzado hacia adelante y ya no está más ese objeto del deseo. Bueno, ¿dónde destino esa energía? ¿Cómo gestionamos eso? Claro, me parece que tienen que ir surgiendo emprendimientos que tengan que ver con esos otros aspectos que mencionaba recién, con el aspecto cultural, con el aspecto educativo. ¿Cuánto hay para hacer todavía en el aspecto de la salud? ¿Cuánto podemos avanzar para mejorar, seguir alargando la expectativa de vida? Entonces, esas me parece que son las cosas importantes. A veces la gente descuida sus afectos, descuida su salud, descuida su propio conocimiento de educación por estar detrás de esa carrera y realmente cuando él estalla algo en su círculo más íntimo, recién ahí recapacita y dice que estoy haciendo y a veces ni tiene oportunidad de hacerlo. Entonces, me parece que ¿por qué no vamos generando una sociedad que vaya pensando colectivamente en eso? Muy bien, pues la verdad es que el libro promete, el libro suscita muchos aspectos de interés y nada, a comprarle, a comprarle porque en verano es una buena época también para dedicar un poquito de tiempo a la lectura y a la reflexión y no cabe duda de que mucho hay por hacer. Mucho hay por hacer. Pues muchísimas gracias por tu visita a este pequeño mundo del emprendimiento en Cantabria y hasta que volvamos a poder contar con tu visita o bien que vayamos nosotros a la Argentina. Bueno, serán bienvenidos. Es decir, que es un país apasionante que a mí particularmente me gustaría mucho conocer que no conozco. Jordi, muchísimas gracias por tu apoyo y por un poco habernos servido de comunicación con Guillermo y de descubrimiento, ¿no? Porque si no es por la labor tuya y la editorial, pues no lo hubiéramos conocido. De tal manera que, bueno, que pases unos días agradables por aquí, por esta tierra, que es bonita y te damas ahora, pues bueno, ya ni llueve. Ah, perfecto. Tenía mucha fama porque llovía mucho, pero ya no llueve. Nos encontramos aquí la próxima semana. Que sean felices. Un saludo. Fincetec Multimedia colabora con los emprendedores.